Cuánto te odio y te amo No hay secretos Y aunque un millón de veces te maldiga Me acabas camelando con un beso Quererte así no puede ser Tu sabanero que me está matando Ni yo me lo puedo creer Que está en lo malo lo estemos gozando Quererte así no puede ser Tu sabanero que me está matando A veces mal, a veces bien Y es que ya nos hemos acostumbrado ¡Ay, qué rico! Olvidarte he decidido Para curar mis heridas No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Yo te seguí con esos juegos de amor Sin darme cuenta que estaba perdida Siempre creíste que tú eras lo mejor Y que por eso yo era la elegida Es que no hay ninguna medicina Ni milagros, ni secretos Un millón de veces te maldiga Me acabas camelando con un beso Quererte así no puede ser Tu sabanero que me está matando Ni yo me lo puedo creer Que está en lo malo lo estemos gozando Quererte así no puede ser Tu sabanero que me está matando Tu sabanero que me está matando A veces mal, a veces bien Que para mí ya eres papel quemado Cuando tú dices blanco yo negro Cuando tú estás de vuelta yo vengo No puedo más con este tormento Te digo hasta luego Cariño good boy Cuando tú dices blanco yo negro Cuando tú estás de vuelta yo vengo No puedo más con este tormento Cariño good boy Quererte así no puede ser Tu sabanero que me está matando Ni yo me lo puedo creer Que está en lo malo lo estemos gozando Quererte así no puede ser Tu sabanero que me está matando A veces mal, a veces bien ¿Sabes lo que te digo? Cariño good boy Ja, 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 ja ¿Sabes lo que te digo? 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 ¿Sabes lo que te digo?